Todos los días transitan por la frontera de Nuevo Laredo entre 1.270, unos se quedan un día, otros se quedan más tiempo en las casas de migrantes de los diferentes albergues, pero se atienden entre 900 y 1.200 migrantes diarios. Esto incluye los que llegan repatriados, los que van hacia el norte, los que pasan o los que se quedan una o dos noches, son aproximadamente 1.270 personas extranjeras o mexicanas migrantes que están en la frontera de Nuevo Laredo.